A paso firme, Isuzu Vehículos Comerciales de Argentina sigue con su expansión. Aparejado al lanzamiento y comercialización de su gama liviana NPR, se fueron abriendo nuevos puntos de venta y servicios, tal el caso del flamante concesionario ubicado en el kilómetro 73,1 de la Ruta 9 en Campana. Sobre esta inauguración se refiere el gerente comercial de Isuzu Campana, Enzo D'Angelo. Lo interesante de la propuesta de Isuzu, un poco coincidía con las ganas que tenía el Grupo Tolosa de meterse en camiones y comerciales bien fuertes. Es un paso inicial desde Campana, desde Puerto Panamericana, desde kilómetro 73, que damos el primer paso y muy fuerte, una apuesta muy fuerte en comerciales y camiones. Creemos que Isuzu es una marca espectacular, número uno del mundo y bueno, es un gran paso que da el Grupo Tolosa en este segmento. El camión Isuzu NPR 75, que se fabrica en Japón y es el primero que la marca comercializa en Argentina, no solo se destaca por su rendimiento, también por una garantía oficial de 7 años o 120.000 kilómetros, característica distintiva del segmento. El producto que en principio está trayendo Isuzu Argentina, y nosotros estamos empezando a comercializar en breve, es un producto número uno en el mundo, es la serie N, N series de Isuzu, que es el segmento de camiones livianos, para competir en un segmento donde varios actores de otras marcas están invirtiendo, están poniendo un poco el foco. En la logística hoy, el segmento liviano va a crecer bastante, hay un cambio en la manera de hacer logística, hay centros logísticos en distintas regiones de GBA y bueno, se van a necesitar este segmento de camiones. Nosotros empezamos con el NPR 75, con dos niveles de, dos largos de chasis, 420 y 380, para 5 toneladas de carga útil, consideramos que es un camionante espectacular. Bajo la firma Giga Motors Sociedad Anónima, el concesionario ofrece todas las instalaciones ideales para la comercialización y los servicios en un lote de 3.950 metros cuadrados. La zona norte del Gran Buenos Aires se presenta como una plaza importante según el gerente comercial. El concesionario está estratégicamente ubicado, muy cerca de una de las entradas en Campana, que justamente es la entrada al puerto de Campana. Contamos con la ubicación sobre colectora en el medio de dos concesionarios importantes como Ford y Toyota, es un concesionario muy visible, muy fácil para los clientes para estacionar. Tenemos un salón de ventas muy amplio, que va a cobijar en principio la serie N, para luego la serie F y las camionetas. Tenemos un frente parquizado donde vamos a poder exponer tanto camiones de 0 kilómetros como costados y en la parte posterior de nuestro salón va a estar toda la tensión de postventa con service y repuestos para tener una tensión de primera calidad para nuestros clientes. Isuzu afianzará en primera instancia su participación de mercado con el NPR 75, para después apostar a otros modelos de mayor porte y hasta las pick-ups. Gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso, desde Ford Camiones nos preparamos a diario para ofrecerte lo último en tecnología, seguridad y confort a través de nuestra nueva línea cargo. Camiones potentes y robustos que se adaptan a cada una de las necesidades, brindando un desempeño superior y permitiéndote siempre llegar más lejos. Nueva línea cargo. Ruedas EV, con tecnología y excelencia. Fabrica ruedas de aluminio para camión y colectivo, pensando siempre en su seguridad y confort. Ruedas EV, un líder. Ya está en tu kiosco Planeta Camión Revista número 80. Ibeco refuerza el liderazgo del Tector, ahora con transmisión automatizada y nueva motorización. Mercedes-Benz presenta Flipboard, su flamante sistema de gestión de flotas. Volvo saca pecho con un enorme paquete de tecnología. Scania refuerza el gran poder de su red. Las transmisiones automatizadas están invadiendo el segmento semi-pesado y te mostramos toda la oferta. Hyundai presenta su nuevo HB65 con doble cabina. Y muchísimo más en esta nueva edición de Planeta Camión Revista. Reservala ya en tu kiosco. Se agota. Planeta Camión Revista